Fíjate que sí, hace poco, güey, hubo un concierto de los auténticos decadentes y les abrieron los caligaris. Era un concierto ahí en un recinto que está dentro del complejo del Palacio de los Deportes, pero al ladito. Es como una bodega gigante. Sí, la conozco. Bueno, en esa bodega, güey, era un evento de aniversario del McLaren's, no sé, de un bar, güey. Y estaban tocando entonces los decadentes y le dice, en una canción subieron los caligaris a tocar junto con los decadentes. Y como soy amigo de los calis, me dijo uno de ellos, Raúl Sencillés, me dijo, vente, vas a tocar el pandero. Ya no mames, güey. Y sí, me subí y andaba ahí tocando el pandero, güey. Como es un putero de gente, en esos conciertos hay 18 cabrones en el escenario, no sabes ni quién está. Entonces me subí y anduve tocando ahí el pandero, güey. Con los caligaris. Con los caligaris. Está muy chingón, güey. No, con los caligaris y los decadentes, güey. Ah, y los... O sea, y ahí, ahí atrasito así, como si nada, y nadie supo qué pedo. Nunca los auténticos decadentes fueron más decadentes que esa noche. La gente hace de... Güey, qué compromiso de los decadentes, eh. Ya lo ves. Son auténticos. De verdad se comprometen, güey. Por eso son los auténticos. Güey, no estamos siendo lo suficientemente decadentes. ¿Qué hacemos en México? Suban un cojo a tocar el pandero, güey. A ver. Inviten a los caligaris que traen un cojo. Y traigan un cojo con un pandero, güey. Así o más decadentes. Y la gente, así. Sí, gracias. Así, ya, ya. Ya, ya, demasiado. Ya, decadentes, lo lograron. No más. No olvides consultar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como AXU Cartoons.